Ya huya de mis amores, en mi corazón guardo los bellos recuerdos de mi infancia, de mi juventud. Es con eso que hoy te dedicamos esta bonita melodía y este hermoso verso en la voz de tu hijo predilecto. Killer Melgarejo, van a ti ya huya de mis amores, en la provincia de San Luis, departamento de Ancas, ahí va con cariño. Ya huya, que dulzura, riconcito de los Andes, de donde vengo, siempre en mi corazón. Ya huya, que dulzura, riconcito de los Andes, de donde vengo, pueblo querido abnegado, hospitalario sin igual. Hoy te canto con cariño y emoción. Pueblo querido abnegado, hospitalario sin igual. Hoy te canto con cariño y emoción. Esta linda canción de mi amigo Jano Palacios, Burito Ya huya. Ya huya, siempre vivirás en mi pecho. Porque me siento orgulloso de haber nacido en tu tierra bajo este hermoso cielo azul. Y el 9 de septiembre celebramos la fiesta patronal de San Nicolás. Ahí volveremos, ahí cantaremos, brindaremos, bailaremos, hasta el amanecer, con Guiler Belgarejo. Y ya huya, que dulzura, riconcito de los Andes, de donde vengo, así, así. Pueblo querido abnegado, hospitalario sin igual. Hoy te canto con cariño y emoción. ¡Vamos, vamos, Giler! Pueblo querido abnegado, hospitalario sin igual. ¡Escucha, escucha! Hoy te canto con cariño y emoción. ¡Vamos, bendadores! Porque Anahirka está nevando, porque Anahirka está lloviendo. Seguramente está llorando la chinchinita que no me ha querido. ¡Otra vez! Porque Anahirka está lloviendo, porque Anahirka está nevando. Seguramente está llorando la chinchinita que no me ha querido. Y como baila la gente de Chincho, Chacuacancha, Pampacancha, Ganturrayán, Tambo, Maribamba, Tunkai, San Francisco Rocoso. ¡Ajá! ¡Para mi amigo Willy Chipana! ¡Tito Cabello! ¡Oye! ¡Guay Pachua! ¿Qué dirá? ¡Jago Palacio! ¡La familia López Morales en canto! E-ri! ¡Quebradito Silencioso, Chicurrajara Silencioso, esta noche yo me retiro! Esta noche ya me retiro. ¡Otrito! ¡Otrito! ¡Quebradito Silencioso, Chicurrajara Silencioso! Esta noche yo me retiro, esta noche ya me retiro. Y con esta bonita melodía, nuestro saludo cordial, con todo cariño, para la familia Melgadejo-Espinoza En mi yaudia querido, de Bion, Milza, Zayda, Jaime, Eni Siempre contigo, siempre contigo, Giler Melgadejo Y grabando en Cinemaster